Cientos de archivos destruidos, los cuales contienen información pública es lo que se evidencia en las siguientes imágenes. Según declaraciones de empleados de la Secretaría de Inclusión Social, ya tienen varios días de estar destruyendo material de la institución por órdenes de las jefaturas. Esto sucede en la misma semana que la prensa gráfica publicó una investigación sobre funcionarios que laboran en la Secretaría y que crearon una organización no gubernamental que utilizó bienes y fondos del Estado para obtener ganancias usando el proyecto de Ciudad Mujer. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría pidieron esta mañana que se investigue el caso. El material destruido fue encontrado en un basurero ubicado atrás de la residencial presidencial en la Colonia Escalón. Los documentos contienen membretes de la Secretaría de Inclusión Social y Logos de Ciudad Mujer. Informó para la prensa gráfica.com, Melvin Alas.